A partir de este instante, Décima TV Comunicaciones presenta Temas y Gente El Matinal de Chiloé Un programa miscelario, informativo, entretenido, divertido e interesante Temas de conversación, música, modas, tendencias Información útil para usted Noticias Todo esto y algo más A partir de este instante El Tema y Gente El Matinal de Chiloé ¿Cómo están amigos? Un placer estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro programa www.decimatv.cl Como también la mayoría de nuestros contenidos digitales Le invitamos a nosotros a visitar frecuentemente nuestras plataformas A través de www.decimatv.cl También usted va a llegar a algunos links que hay ahí Que lo llevan a Twitter, a Facebook, a YouTube, a Instagram Así que queremos estar donde usted está Si usted está en su teléfono, pues ahí estamos nosotros también Hoy vamos a hablar de temas que son muy relevantes para la comuna de Ancud Fíjese que la comuna de Ancud fue una de las primeras comunas en el archipiélago que despertó las alarmas respecto a la pandemia Por lo tanto, la comuna de Ancud lleva cierta ventaja O llevaba cierta ventaja en términos de las primeras decisiones que había que tomar Respecto a cómo enfrentar este tema del COVID-19 Bueno, eso ha significado ajustar muchas de las cosas que estaban trazadas Desde el ámbito municipal, sobre todo Por eso hoy día queremos hablar de este tema De cómo se ha llevado la pandemia en la comuna de Ancud Cuáles son las decisiones que han tenido que tomarse Qué decisiones han tenido que modificarse en virtud del bien común Para ello vamos a conversar con quien hemos invitado el día de hoy Alexis La Torre es administrador municipal de la Municipalidad de Ancud Le damos una cordial bienvenida a Alexis La Torre Aquí a Décima Televisión Bienvenido Alexis Hola Claudio, muchas gracias Muy buenos días Gracias por la invitación Y dispuesto a satisfacer toda la inquietud que tú tengas respecto a este tema Que es tan importante y que estamos viviendo todos hoy día De una manera tan impactante en realidad Así que estamos a tu disposición Bien, Alexis, qué bueno poder conversar después de tanto tiempo Y como decía, sin lugar a dudas que ha habido todo un cambio de metodología De la forma en que se administran muchas cosas Tú estás en un lugar de privilegio y un lugar de mucha responsabilidad Respecto a la administración de los recursos municipales en la comuna de Ancud Cuéntame, ¿cómo se ha vivido la pandemia desde la municipalidad? Yo lo decía anteriormente, la municipalidad de Ancud fue una de las primeras Que debió empezar a tomar decisiones respecto a esto Porque fue la comuna más golpeada en principio por el COVID-19 Y vamos a mencionar algo Si bien fue la comuna más golpeada Hoy día la comuna de Ancud puede exhibir números bastante interesantes En lo que es la recuperación Ya, de eso también vamos a hablar Alexis, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se tomó desde la administración municipal La llegada de la pandemia al archipiélago chino Y especialmente a Ancud? Bueno, efectivamente es un tema que es complejo Porque es un tema nuevo Que nos toma como planeta, como país, como región Y como comuna Entonces es algo que nadie estaba muy preparado Para enfrentar una situación de este tipo Que era muy novedosa La verdad es que desde un comienzo Desde un inicio La autoridad, en este caso local Intruye, el alcalde Intruye a todo este equipo municipal Prácticamente el abocarse A lo que iban a ser Las labores de prevención Que permitieran atacar De primera manera De primera fuente Este problema Y así es que Se inicia prácticamente ¿No es cierto? Este proceso Con una serie de reuniones De coordinación Primeramente por los equipos municipales Con los equipos de atención primaria De salud municipal Que son relevantes en esta lucha Y creo que hoy día Podemos decir Y nunca se puede cantar victoria En una pandemia en realidad Pero decir que Las labores Las tareas encomendadas Las acciones implementadas Han dado su fruto Ha costado Hemos tenido que pelear Con la autoridad De salud principalmente Y para implementar muchas cosas Otras se han hecho Otras no Hubiésemos querido Que se tomaran otras acciones En algún momento Pero bueno Creo yo que hoy día Es un trabajo Que además se desarrolla En conjunto Con todas las autoridades Y con toda la comunidad Bien Alexis Pero cómo ha estado Esa relación Esa buena comunicación Que tiene que ver Con las autoridades De gobierno Ha sido Siempre ha habido Un trabajo De coordinación Porque sabemos Que algunos En algún lugar Están molestos Porque muchas Muchas de las decisiones Que se toman Son verticales Sí La verdad Que hubo momentos Que fueron más tensos Que otros Especialmente Cuando se cierra El canal de Chacao ¿Cierto? O cuando se está pidiendo Una cuarentena Se pide en su momento Una cuarentena Para la comuna de Cuba Pero en general Yo diría Que había Un trabajo Mancomunado De colaboración Cada uno En su ámbito Las autoridades Regionales Sectoriales Tienen una tarea El alcalde De la comuna De Cuba Carlos Gómez Tiene otra Y la tiene que cumplir Y tratamos De llegar a acuerdos Que es lo que Hemos tratado de hacer Durante todo este tiempo Pensando principalmente En el beneficio De la comunidad Bien Alexis Yo te quiero preguntar Lo siguiente Mira Un tema que hoy día Es Se está conversando En muchos lugares Y veo en redes sociales Que es de bastante interés Y esto dice relación Con las cajas De alimentos Que se están entregando Como ayuda social En distintos puntos De la comuna de Ancud Por un lado Tenemos las cajas De gobierno Las que vienen del gobierno Ya Que se entregan De una manera Totalmente diferente A las que se entregan Las cajas municipales Y por otro lado Las cajas municipales Cuéntame Y esto para aclarar dudas Las cajas que vienen Del gobierno Ya Me imagino Que coordinan con ustedes Para su entrega Ya Se terminó Con la entrega De esas cajas O todavía Quedan lugares Pendientes Porque Vemos que muchos lugares No han sido considerados Según Gente que lo manifiesta Así A través de diferentes medios ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo se refiere a eso? Sí Qué bueno que me preguntas Ese tema Porque es un tema Complicado Principalmente Porque ataca Las necesidades Más sensibles De la gente De hoy día En alimentación Aquí hay que distinguir Tú lo señalaste muy bien Algunos Apoyos que vienen Del gobierno regional Del gobierno central Y otros que son De resorte municipal Me voy a referir Justamente A este apoyo A estas cajas De alimentos Que vienen Del gobierno central A través del gobierno Regional En realidad De un presupuesto Del gobierno regional La distribución La cantidad de cajas Que se señalaron Para nuestra comuna Fueron determinadas Desde el gobierno regional 4.200 Cáceres 4.160 Más o menos Aproximadamente La forma De distribuir Inicialmente De esta caja Fue fijada También Por las autoridades Del gobierno central ¿Se sabe A través de qué criterios Qué parámetros Utilizaron Para tomar esa decisión? A nosotros Se nos pidió Información Respecto De los sectores De la comuna De Ancún Que presentan Mayor vulnerabilidad Social Y eso se hace A través de un sistema Que se llama Avis Ya Un sistema estadístico De información social Que entrega O mapea La comuna De alguna manera Y te dice En este sector Están focalizados La mayor cantidad De personas Cuyo registro Social Local Registra Indicadores Más vulnerables O de mayor vulnerabilidad Y nosotros Fue lo que hicimos Entregamos barrios Como Cudelos Bajos Como sectores Cercanos a Bonilla San Valentín Que Este mapeo O este Avis No señalaba Que allí Estaba concentrada La mayor cantidad De gente vulnerable Sin embargo La distribución Y la determinación De que las cajas Se han entregado Masivamente En cada casa En forma Barrial Todo el barrio Recibía una caja No es una determinación Del alcalde Es una determinación De la gobernación O del gobierno regional O sea Y eso Fue la primera entrega Te decía Claudio Es importante Aquí Si bien en cierto De esos sectores Tenían mayor vulnerabilidad Podía existir Casos De personas Que viven En ese sector Y cuya Vulnerabilidad social Hacía que no O no era necesario Que ellos Recibieran la caja Podía vivir Allí un profesor Por ejemplo Podía vivir Un funcionario Municipal O podía vivir Un asistente De la educación Que hoy día Tiene su sueldo Asegurado Sin embargo Este sistema Dijo Todo recibe Todas las casas Estamos comprendiendo Eso Porque Eso es uno De los aspectos Que más ha confundido A la ciudadanía Justamente Lo que tú mencionas Alexis Porque Confunde Porque siempre Este tipo de ayudas Se ha entregado Con ciertos parámetros Sociales Sin embargo Acá Es una operación De barrido Me da la impresión Es que se entrega A quien lo necesita Pero también A quien no lo necesita ¿Ya? Entonces Tú me confirmas Que efectivamente Esto funciona Así El gobierno Decidió que se entrega A todo ese sector Ya tenga necesidades Importantes O no las tenga Así funcionó Entonces En la primera entrega Funcionó así En la primera entrega Que fue aproximadamente No recuerdo 500 o 700 cajas Para 700 familias Me parece que fue la primera Funcionaron así En forma barrial Como nos dimos cuenta A nivel comunal Y la autoridad Se da cuenta Que es la que está En su comuna Manejando la realidad Conociéndola Se da cuenta Que se producen Este tipo de distorsiones Nosotros le propusimos A través de un documento El alcalde Firmó un documento Dirigido al gobernador Provincial Donde Se le pide Tomar en consideración La opinión De los dirigentes Distintos dirigentes De la Junta de Cien Que también En su sector Conocen la realidad Y que habían hecho Llegar una serie De peticiones Al municipio Entonces teníamos Un montón De listados Nosotros Hechos llegar Por las comunidades Urbanes y rurales Que nos estaban Siendo atendidos En esta entrega Masiva De cajas Y desde la segunda Entrega En adelante Nosotros Hemos podido Entregar Esas cajas Del gobierno A través O por medio De las listas Que entregó Cada dirigente De unión Comunal O en este caso De juntas De vecinos Tanto del sector Urbano Como rural Nosotros Nos hemos salido De la planificación Entregada Por los propios Dirigentes En sus listas Desde la segunda Entrega En adelante 4.160 Cajas En total Al día De hoy Hoy día Tenemos Prácticamente 2.500 Cajas Que se han entregado A Ancud De aquí A la próxima Semana Debiéramos Tener La totalidad Ok ¿Y qué pasa Alexis? Pasemos a las cajas Municipales Ahora Se han entregado Hemos visto Desde el principio Que se han estado Entregando cajas En distintos puntos De la comuna De Ancud Pero estas Provienen de Recursos Municipales Entiendo yo Una parte Proviene de Recursos Municipales A través De aportes Que se han colocado En el presupuesto Autorizado Por el Consejo Municipal Y otra parte Ahora La que estamos Ejecutando Corresponde A aportes Que ha entregado El gobierno Central Bajo Administración Del municipio ¿Ya? Allí nosotros Estamos ahora Utilizando Esos recursos Parte de ellos Para esta compra De alimentos Pero la distribución La compra El tipo De caja Que se compra Es de Resorte Municipal Es decir Nosotros Hemos potenciado El comercio Local En otro Lado En otro Momento Hemos licitado Y debo Decir Que la caja De alimentos Que está entregando El municipio Que tiene Alrededor De 34 Productos Es de muy Buena calidad De muy buena calidad Y así Lo pueden decir Los usuarios Los vecinos Que han recibido Esta caja Y sobre Su distribución La autoridad Ha privilegiado El tema social Principalmente Y ha abordado Necesidades De sectores Que también Han estado Afectados Por ejemplo Ha habido Peticiones De gente Que alguien Podrá decir No lo necesita Voy a poner Ejemplo Los colectideros Los taxistas Pero hay gente Que si bien es cierto Puede tener un bien Como es un auto Es una herramienta De trabajo Es una herramienta De subsistencia Para su familia Por eso es que La autoridad Determinó Entregarle A todos los gremios De taxistas Y de colectiveros También una caja Alimento Esa gente Hoy día No estaba teniendo Los ingresos Que normalmente Tenían O te pongo Otro ejemplo La persona Que hacía Transporte escolar Que se endeudó En el banco Con un furgoncito Que compró Un furgón Hoy día No está siendo Revoluido Escolar Está Teniendo la obligación De pagar su crédito No tiene Ingreso También Tuvo el apoyo En este caso Municipal Y también Se le están entregando Y así A los artesanos A la gente De la feria social Y también A casos sociales Que son Que nosotros Se van a seguir entregando Se van a seguir entregando Estas canastas En Ancud Las que vienen Del resorte Municipal Sí Nosotros vamos a seguir Entregando Hasta fin de año Claudio Cajas de alimento Y otros apoyos Que la autoridad Podrá ver Analizar en su momento Hoy día Lo prioritario Para la autoridad Y hemos visto Como necesidad Que la gente Quiere Es alimento Para poder subsistir Ya Porque no tienen Su ingreso Así que Vamos a seguir De aquí a fin de año Trabajando Nosotros llevamos Fácilmente Hoy día Invertido Tanto de recursos Municipales Como de recursos Extras Que han llegado Yo te diría Que debemos tener No sé si Hoy día Unos 180 millones 150 millones Más o menos Ya gastados Ok Fantástico Que bueno Ojalá Que bueno Que se sigan entregando Porque las necesidades Todavía Están Y van a continuar Todavía no podemos Dimensionar Cuál va a ser El impacto real En la economía En los empleos Todo lo que Deje como resabio Esta pandemia Alexis La torre Estamos conversando Con el administrador De la municipalidad De Ancud Sobre temas Que son muy importantes Nos llegan muchas consultas También a nuestra Página web Y a nuestro fanpage Alexis En principio Vamos a ir A tránsito ¿Por qué razón? Porque en principio Se habían dado Algunos beneficios Por parte del gobierno ¿Ya? Que era un par de meses Tengo entendido En que se podía Prorrogar el pago De las patentes De los permisos De circulación Yo quiero saber ¿Qué ha pasado con eso? Si ya terminó Este beneficio Si se reanudó El cobro De Los permisos De circulación ¿Qué pasa con eso? Hace algunos días Dimos una información Relacionada Tú mismo diste Una información relacionada Con el tema Sí, bueno Acá es importante Que este tema Que tú tocas Claudio Es uno de los ingresos Mayores que tiene El municipio de Ancú Pero este ingreso Que alguien pudiese pensar Que todo lo que se paga Por permiso de circulación Va al municipio No es así Este derecho Que se paga Por circular Con un vehículo De la vía pública Es uno de los integrantes Conocido como Fondo común municipal Nosotros De este fondo Solamente nos quedamos Con una porción Porque prácticamente El 60% De este O 65% Va al fondo Común municipal Que es un fondo Que se distribuye A nivel nacional Y del cual Después nosotros Teníamos un retorno Importante Eso como primera parte Segundo Decir que nuestro Banque vehicular En Ancú Bordea los 12.000 vehículos Más Más menos ¿Ya? 12.000 vehículos El grueso de ellos Paga permiso De circulación Normalmente Hasta el 31 de marzo Hay otro La locomoción Prolectiva Los camiones Los pagan en agosto Y en otras fechas ¿Ya? Pero el grueso Lo paga En 31 de marzo La ley Efectivamente Prorrogó Con pago de multa E intereses Eso sí Menores Prorrogó La vigencia De este permiso De circulación Así como De otros Del seguro También Y de la revisión técnica Hasta el 30 31 30 de junio Tras de 30 ¿No es cierto? Sí 30 de junio Hasta el 30 de junio Hasta el 30 de junio Hasta el 30 de junio Exacto Hasta allí había plazo Para pagar Sin mayores inconvenientes El permiso De circulación Para ello Nosotros Durante la última semana Establecimos Atención de público En Que ya nos quedaban Más o menos 2.000 por pagar El grueso había pagado Antes Más o menos 2.000 usuarios No habían pagado En el gimnasio fiscal Allí hay Un espacio Adecuado Se talaron Las cajas Allí Y hemos podido Concluir este proceso En forma Bastante normal Bastante normal Hoy día Si alguien No pagó El 30 de junio También lo puede pagar Después Pero obviamente Lo paga Con la sanción Lo cierto Que eso implica Si va en la calle Sin ese pago Lo van a multar En cambio Antes Si no lo pagaba Antes El 30 de junio No tenía Ninguna sanción Por parte Carabineros Por ejemplo Hoy día El plazo Ya está vencido En ese aspecto Ok Acá Con respecto A la licencia De conducir La licencia De conducir Que es otro Trámite Claudio Que nosotros Hacemos En nuestro departamento De tránsito Están Prorrogadas Por un año Calendario Es decir Si alguien Si alguien Tuvo su licencia De conducir Con fecha De vencimiento El 30 de abril Del año 2020 Esa licencia Va a vencer Efectivamente Aunque diga Lo contrario En su documento El 30 de abril El 30 de abril Del 2021 Ya Perfecto Perfecto Interesante ¿Qué pasa Con las personas Que tienen que Sacar su licencia Que se inician En el tema De la conducción ¿Se está operando La dirección De tránsito Para personas Que necesiten Obtener su licencia Por primera vez? Si Nosotros comenzamos Y retornamos A la tarea Ya con funcionarios Municipales En el departamento De tránsito Para la obtención De licencias De conducir Nuevas Que se hacen Mediante la obtención De una hora Dirigido a los correos Electrónicos Que están En la página Web del municipio Además de los teléfonos Que están allí También estamos Retomando Todos aquellos Trámites Que quedaron Pendientes De licencias De conducir Mucha gente Había dado El teórico O el médico Y le faltaba Dar el práctico Por ejemplo Estamos hoy día Funcionando Normalmente En ese tema Obviamente Tenemos una cantidad De gente En lista de espera Porque se acumularon Pero estamos Vaciando esas nóminas Y esas listas De tal manera De llegar A la normalidad Lo más pronto posible El proceso Se está haciendo Fantástico Me señala Que en Ancud En estos momentos Están circulando Alrededor de Dos mil vehículos Que no han pagado Su permiso De circulación Algo mencionaste Pero quiero volver Sobre aquello ¿Cuál es la sanción A la que se exponen Las personas Que hoy día Se han Sorprendidas En una revisión Por parte de carabineros Con permiso De circulación Vencido ¿Y cuáles son Las multas Que deben cancelar? Sí Yo te decía Que la semana Previa A vencimiento De plazo Nos quedaban Dos mil personas Todavía Por pagar Su permiso Y es muy probable Que esas dos mil Queden muy pocas Hoy día Pero si hay personas Que no cancelaron Su permiso De circulación Legalmente El vehículo No puede circular Eso es Lo que van a dar A la ley El vehículo No puede circular Y si circula Y es fiscalizado Por los carabineros Lo más probable Es que tenga Repensión Del vehículo Y además Se arriesga La sanción De la multa En el juzgado Policial local Bien Conversando Con Alexis La Torre Administrador De la Municipalidad De Ancud Oye Que interesante Poder Conversar Todos estos temas Que aclaran Muchas cosas ¿Qué pasa Con las patentes Comerciales? ¿Hay algún Beneficio? ¿Qué pasa Con las patentes De personas ligadas Al turismo El rubro De la gastronomía ¿Ha dado Alguna facilidad A la municipalidad Para que se pueda Cancelar Esta obligación? Bueno Con respecto Al tema De las patentes Nosotros hemos tratado De ayudar A la comunidad Porque lo primero Que nos pidió El alcalde Era estudiar Todas aquellas Acciones Que pudiesen Impactar Efectivamente En la guía Gente que estaba Sufriendo Con el temerco Y aquí Teníamos concesiones Entregadas Por temas de arriendo De locales De la feria Del mercado Usuarios que tienen Permisos por temas De derechos De uso de suelo Un carrito Un fustra Por ejemplo Que paga un derecho En algún momento Por vender Completo Por ejemplo En la calle Con su carrito Eso es un tema Que ahí Se implementaron Medidas de apoyo Para ello Y desde un comienzo Diría yo Y lo otro Tiene que ver Con las patentes Con las patentes Comerciales Pero aquí Hay que señalar Y hacer una Distinción Primero Con aquellas patentes Normales Dinero Que la gente Conoce Como el negocio De aquellas patentes Que tienen Aparejado Un consumo O un expendio De alcohol Que son aquellas patentes Que se rigen Por la ley de alcoholes Y que dentro De la ley de alcoholes Están las patentes Limitadas Y las Ílimitadas Entonces En las primeras Patentes De las patentes Comerciales Acá se entregó Y está vigente El beneficio De postergación Del pago De este derecho En el municipio ¿Ya? Postergación No 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 es una Condonación ¿Ya? No es una Condonación Porque Nosotros O la autoridad O el alcalde No estamos Autorizado Legalmente Para condonar Está autorizado Si en este caso Para postergar En esas patentes En las que yo te estoy señalando Distinto es el caso Por ejemplo De los que yo te decía Los arriendo De los locales comerciales Que son derechos Municipales directos Donde efectivamente A través Del acuerdo Del consejo Municipal Si se pudo Condonar Y también Se ha podido Postergar En algunos casos Pero condonar Para La persona De la feria Que tiene un local Que ha estado Cerrado No va a pagar Si no está Tendiendo Y tiene su local Cerrado No va a pagar A viento En el municipio Eso está claro Pero eso No es la patente La patente comercial Es otra cosa Que es el derecho Para vender ¿No es cierto? El derecho Para hacer La acción Comercial En este caso Y aquí Entran otros actores Entra el Estado Entra el Servicio Repuesto interno Y hacer Organismos más Y entra el municipio Y nosotros Si efectivamente En el caso De las patentes Hemos postergado Los pagos A través De la autorización Del consejo Municipal Hoy día Hasta el mes De septiembre Pudiéndose además Esa cuota Postergada Pagarse En cuotas También Es un beneficio Que se realizó A través De una modificación Legal A la ley De rentas Y patentes ¿Ya? Y respecto Del tema De las patentes De alcoholes ¿Ya? De alcoholes Allí había Una discrepancia Jurídica Porque La ley De alcohol Es de distinta La ley De renta y patente Y la ley Que dio Este beneficio No lo consideró Originalmente Afortunadamente Hace algunos días Atrás La Contraloría General De la República Emitió Un dictamen Donde señala Que como La acción De no ejercer La actividad Comercial Es externa Al dueño De la patente El gobierno Le impuso El cierre Ellos van a poder También Postergar Su patente Y en esa implementación Estamos nosotros Analizando Caso a caso Para poder Llevar a la práctica También este beneficio ¿Qué acciones Ha hecho La municipalidad Respecto A ir Una ayuda En este mismo sentido Con las personas Que trabajan En el rubro Turismo Y gastronomía Que también Tienen la obligación De pagar Una serie De permisos Y hoy día Están pasando Por una situación Bastante Compleja Ellos Como también Tienen una patente Para ejercer Esta acción Ellos también Están insertos Dentro De este beneficio De postergación De su patente Comercial Los de las cabañas De las cabañas Por ejemplo Único Único Y esto Se va a conocer En los próximos días Por parte Del alcalde Y por el encargado De turismo Y seguramente Por los actores De los gremios Que también Han estado Trabajando En este tema Un plan Que tiene financiamiento Principalmente Municipal Con algunas acciones Que van en el área De la inversión Y también Del área De la capacitación Y también Con la gestión Para la consecución De algunos recursos Externos Así que En los próximos días Vamos a tener novedades Para este sector En forma específica Alexi Un tema Que es importante Tratar Y la gente Está esperando Que yo lo pregunte Dice relación Con la polémica Que ha levantado El tema De puntra El roble ¿Ya? Tuvimos una semana Bastante notillosa Con eso Un concejal De la comuna De Amcud Rodolfo Norambuena Hizo una denuncia En redes sociales Respecto A Una situación Que se estaba provocando En ese lugar Que decía En relación Con la cobertura Que la empresa Encargada Tenía que hacer Esto Hizo que El material Flotara ahí Con las intensas lluvias Que Que se provocaron Acto seguido La corte De apelaciones Falla En un recurso Que había presentado La comunidad Que falla En favor De la municipalidad De Amcud Y en la misma semana También hay Una Una No sé si Si multa Sanción O sugerencia Que se le hace A la municipalidad De Amcud Por el tema Que había Unos asuntos Pendientes Ahí En Puntra El Roble Alexis Qué pasa Concretamente Al día De hoy Cuál Es la situación Legal De Puntra El Roble El permiso Que se le da Para seguir Funcionando Hasta cuándo Es Y de qué Depende Que Los residuos De Amcud Se sigan depositando En ese lugar Transitoriamente O definitivamente A ver si tú Nos puedes aclarar A nosotros De la comunidad Más o menos De qué está Esta situación Bueno Tú sabes Que el tema De los residuos Sólidos Y de Puntra El Roble Quizás Da un programa Completo A ver Voy a tratar De ser bien Específico Y voy a tratar De resumirlo Hoy día El recinto De disposición Transitorio De Puntra El Roble Sigue funcionando Normalmente Y está En el marco De la ley El gran paraguas Que a nosotros Nos alberga Es la ley De esta sanitaria Que venció El 30 de junio Y que por petición Del alcalde Carlos Gómez El ministro De salud Enrique París Lo ha prorrogado Hasta el 5 de febrero Del año 2021 Ok Ni siquiera Hasta el fin de año La alerta sanitaria Está prorrogada Hasta el 5 de febrero Del año 2021 Y en los considerandos De la resolución Que prorroga La alerta sanitaria Establece claramente Que está dada Para el funcionamiento Del relleno sanitario De Puntra Paralelamente A eso Nosotros Funcionamos En lo que Concierne A la disposición De los residuos Sólidos Con una Autorización La resolución Complementaria De la autoridad Sanitaria Que nos va Entregando Esta resolución Mes a mes Hoy día Tenemos la resolución Que nos permite Disponer una cantidad De camiones diarios Hasta fines Del mes De julio Después Vienen Nuevas visitas Y le dan Continuidad Mes a mes Pero nuestro Gran paraguas Es hasta Febrero Del año 2020 Primera cosa Segundo Respecto De la denuncia Efectivamente Y acá es bueno Que la gente Lo sepa Porque quizás Nos ha faltado Vender nuestro Producto Y generalmente Se ven las cosas Negativas Y no lo positivo Desde que Intagamos Punta Hasta ahora No había habido Prácticamente Ninguna situación Como la que ocurrió Hace poco Con esta imagen Y esas imágenes Que son ciertas Y efectivas No es cierto De una situación Puntual Que ocurrió Una situación Que ocurrió Durante dos o tres días En que la empresa Producto De circunstancias Es lo que dice La empresa Nosotros no lo compartimos Como municipio Señaló Que tenía Tuvo algunos problemas En la cobertura De esta basura Por lo tanto La basura Estuvo expuesta Un par de días Ahí Ya La empresa Fue multada Antes Antes de que Se dieran a conocer Estas imágenes Y antes que llegara La SMA A fiscalizarla Primera cosa Cosa que la comunidad No sabe Ya la habíamos multada Y nosotros Después De la fiscalización De la SMA Que no nos impuso Ninguna sanción Porque tú nos señalabas Por ahí No hay ninguna sanción Si nos puso Algunas Tareas Que debemos cumplir ¿No es cierto? Que nos faltaba Ahí Y que la estamos Haciendo También aplicamos Una segunda multa A la empresa Hoy día El recinto De Puntra Está funcionando Normalmente Normalmente Yo te voy a hacer Llegar a ti Claudio Imágenes Video De cómo Esta Puntra Hoy día Porque también A veces En el diario Que es el 21B Que cuando se toca El tema De la basura Colocan fotos De los camiones Que tuvimos Hace dos años Atrás Cuando en realidad Hoy día Funcionamos Con camiones Nuevos O colocan Fotos Del vertel O de Cuicha Cuando en realidad Funcionamos Hoy día De una manera Totalmente distinta Entonces Ahí hay que ser Juntos Con este La corte De apelaciones No solamente Falló Un recurso A favor Del municipio Claudio Falló Tres Uno Presentado Por la comunidad De Puntra Otro Presentado Por la comunidad De Chepu Y un tercero Presentado Por un particular Ya Los tres Fueron fallados En forma Unánime En favor Del municipio Tres Ministros Votaron a favor Y cero En contra Hoy día Está en un proceso De apelación En la corte Suprema En el que Nosotros Nuevamente Nos vamos A defender Lógicamente Entonces Eso también Es bueno Que la gente Lo sepa Cuando se dijo Que el vaso O el lugar El foso Un foso Sellado Estaba lleno De agua No era cierto ¿Tiene agua? ¿Tenía agua En la parte inferior? Claro que tiene agua ¿Y qué indican Que hay agua En el lugar? ¿Qué indican? Primero Que llovió Y segundo Que ese foso Estaría sellado Que era el gran temor Que tenía la comunidad De que los líquidos Percolados Los lixiviados Se filtraron Hacia las napas Subterráneas Si yo tengo agua En el foso Quiere decir Que no hay filtración Primera cosa Segundo Esa agua Esa agua se tiene que sacar Y nosotros estamos En ese trabajo También Ya Y eso es lógico Después que De los temporales Que hemos tenido Era lógico Que iba a ocurrir Algo así Es falso Que este foso Rebalse Porque es un foso Que tiene alrededor De seis o siete metros De profundidad Y que solamente Tenía esta agua En la parte inferior Se hizo una denuncia A la Armada En relación a que Estaríamos Contaminando Cursos de agua Acercano Se presentó La rada En el lugar Determinó Que no había Ninguna contaminación En el lugar Respecto de las muestras De agua Nosotros estamos Tomando muestras Subterráneas Y superficiales Con una empresa Externa En cuatro puntos Y es la exigencia Que nos hizo La autoridad sanitaria Y que situaciones No Porque hay que ser Justos acá Que situaciones Nos objetó La superintendencia De medio ambiente Faltaba concluir Un cerco Un cierre Medimetral En el foso Al río Efectivamente Ya se está concluyendo Faltaba Realizar obras Algunas obras Complementarias Con El manejo De las aguas lluvias Se están contratando Ahora Y faltaba Un cierre También En el acceso Porque acá Tú te das cuenta De que Las imágenes Que han llegado No las del concejal Pero otras Anteriormente Son tomadas Por gente Que ingresa A un recinto Privado Como Pedro Por su casa No en este caso Porque el concejal Tenía la autorización Del alcalde Entonces Hay que tener Medidas de seguridad También Por lo tanto La situación De Puntara Hoy Es una situación Normal Y aquí hay que Hacer tranquilidad A la gente De Ancub Lo mismo Lo mismo Que dijo La corte De apelaciones De Puerto Mundo Aquí hay un bien Superior Que cautelar Que es La salud Y la vida De las personas Que está por Sobre otros Derechos Constitucionales Y efectivamente Nosotros quedamos Conformes Con Bastante conformes Con ese fallo Que ratifica Que lo que estamos Haciendo Está bien hecho Con algunas Complicaciones En algún momento Pero dispuestos A corregirlas Como corresponde Y en el marco De la ley Las personas De Las personas Del sector De Chepu Esto Han demostrado Preocupación Digamos Le podemos dar Tranquilidad Que Este relleno Sanitario No va a afectar Este santuario De la naturaleza Que fue declarado Hace poco Podemos darle Tranquilidad Que Este relleno Sanitario No va a Contaminar Las napas Subterráneas Los ríos En ese lugar Alexis Bueno Uno de los recursos Que se presentaron Al aporte Fue hecho Por la comunidad De Chepu Y uno de los argumentos Después Era La posible Contaminación Hacia los cursos De agua En este caso Los ríos El río Chepu O el Puntalcura Que son los que De alguna manera Ellos los tienen Más cercanos Primero Decir que La serenidad De mi ambiente Determinó Que el sitio De Puntra Está fuera Del rango De influencia Del Del sitio Declarado Santuario De la naturaleza Primera cosa Está fuera No está Dentro Del área Ni de su área De influencia Segundo Hoy día Con las características Y la forma Como estamos tratando Nosotros la basura Hoy día Hoy día No hay posibilidades De poder Contaminar Esos cursos De agua Porque estamos Trabajando Con el sistema De vaso Sellado Ya Que es Un foso Forrado En geomembrana En geotextil En HDPE Que de alguna manera Te da esas seguridades Ya Por lo tanto No hay posibilidad De contaminación Claudio Yo soy De esta comuna El alcalde A pesar de no haber nacido acá Es un alcuitano A nadie De nosotros Nos interesa Estar contaminando Nuestra propia comuna Es decir Hemos tratado De hacer las cosas De la mejor manera posible Es lógico Que la comunidad Yo lo entiendo Que no quiera Un recinto De estas características En su territorio No lo quiere nadie Tuviste la lucha Que dimos Por tener un sitio Recorrimos La provincia completa Las 10 comunas Cerraron Las 9 comunas No cerraron Las puertas Encontramos Dicham La comunidad Se toma Dicham Encontramos A Concer En Talcabo Cierra la Concer Fuimos a San Antonio De Huelden La comunidad Corta los puentes O alguien Cortó los puentes No quiero decir La comunidad Porque nunca se demostró Que fueron ellos Pero alguien Cortó puentes Cortó cabinos No pudimos hacerlo ahí Trabajamos sigilosamente Para encontrar un sitio Y lo vamos a seguir Haciendo ojalá De la mejor Forma posible Y respetando El medio ambiente Y cuando haya problema Que la comunidad Lo haga saber Y nosotros Expondremos Nuestro punto de vista O corregiremos Lo que haya que corregir Interesante este tema Como dices tú Da para un programa Completo Hablar de Del tema De la De lo que es Esto Punta al roble Pero es importante Que vayamos Toda esta información Se vaya Dando a conocer A la comunidad Para que la comunidad Sepa también Las acciones Yo no tenía idea Que habían sido Que ya sumaban Tres recursos En la corte Por ejemplo La situación Que es importante Irla dando a conocer Y también Los resultados De cada una De estas situaciones Tengo entendido Que a las municipalidades Se le anticipó Parte del presupuesto Del año 2021 ¿Es así Alexi? No Lo que se nos anticipó A nosotros Es Los fondos Que tienen El Fondo Común Municipal Y que se entrega En cuotas Durante este mismo Año 2020 Se nos han anticipado Reunos para los meses Actuales Es del mismo 2020 Es del mismo año Ah perfecto Pero eso ¿No va a afectar De alguna manera El presupuesto Del segundo semestre? Sí claro Nos va a afectar En el 24 de segundo semestre Porque Porque eso Es un anticipo No es plata fresca Que te llegue De más Al municipio Que te llegue Extra Es nuestro mismo Ingreso Que los íbamos a recibir En meses posteriores El Estado Nos va a adelantar O nos ha estado adelantando Para mantener El ingreso normal Durante estos meses Te debo decir Claudio Que nosotros No tenemos ingresos propios Hoy día prácticamente No tenemos ingresos Por ejemplo O muy pocos No tenemos ingresos Por ejemplo Por derechos en la feria Porque la feria Muchas de sus locales Están cerradas Tenemos parcialmente La feria En el mercado Está cerrado Casi completo Con 4 o 5 usuarios Funcionando El terminal de buses Rurales Funciona a media El terminal de buses Interprovincial Está cerrado Allí está Nuestro ingreso Derecho a losa Derecho a uso De suelo Que pagan las empresas No lo estamos recibiendo Entonces El Estado dice Si la municipalidad Deja de percibir Durante un mes 100 millones de pesos Bueno Pasemosle de la cuota Que venía En los meses siguientes Para que siga Como si fuera normal Pero no vamos a ver Afectado En el segundo semestre ¿Y cómo se vería afectado En el segundo semestre? ¿En qué áreas? Porque lógico que Hay que hacer un ajuste Y generalmente Al hacer un ajuste Presupuestario Hay cosas que se van A dejar de hacer Porque bien lo señalas tú Hay muchos ingresos Que no está recibiendo La municipalidad Ancud Como otros municipios También ¿En qué áreas O cómo crees tú Alexis Va a afectar esto Un poco El funcionamiento O la inversión Municipal? El alcalde Nos ha pedido Que nosotros Tratemos de Afectar lo menos posible A aquellos recursos Que llegan A la gente A la comunidad Por lo tanto Lo que hemos hecho Es eliminar Partida Eliminar Íteme Presupuestario De gasto operacional Principalmente Hemos retrasado Por ejemplo También algunas cosas Que tienen que ver Con instituciones Principalmente subvenciones ¿No es cierto? Hay otras Que no se van a ejecutar Productos que Por ejemplo Actividades deportivas No se están haciendo Los gimnasios Están cerrados Las canchas de fútbol Están cerradas Por lo tanto Muchas Muchas actividades Que van a dejar de hacerse Eso va a permitir Generar Un ahorro Parcial Que nosotros Creemos que no va Esperamos Que si sea Pero nos va a afectar De todas maneras En el segundo semestre Hoy día Hemos podido funcionar Todavía Regularmente Y normalmente Ok Algunas acciones Como por ejemplo O sea Algunas obras Como el hospital De Ancud Se suspendieron ¿Cierto? Producto De que Alrededor de 700 Personas Próximamente Iban a ingresar A la comuna De Ancud Y eso es Altamente peligroso Porque más de alguna De esas personas Podría traer Digamos Fuente de contagio Del COVID-19 Sin embargo Otras Obras Como la de El balneario De arena gruesa Se continúan Ejecutando ¿Por qué Hay distinto criterio Para una cosa Y para otra? Y entre paréntesis Esto ¿Hay mano de obra En la ejecución De los trabajos En arena gruesa Mano de obra Ancuditana Me refiero? Sí Primero Voy a partir Por la última pregunta Sí La mano de obra Mayoritaria De la obra De arena gruesa Que ejecuta La empresa Vapel Es ancuditana La mayoría Ya Cerca de 25 Personas Más o menos ¿Por qué La diferencia Con el hospital De Ancud? Justamente Por la masividad De En el número De trabajadores Es decir Estamos hablando En el hospital Nuevo De 700 Y tantas personas Versus 25 30 Que tiene esta obra Es mucho más fácil Controlar aspectos sanitarios En una población menor Que en una cantidad Como la que significaría La obra Arena Hospital Pensando además Claudio Que el grueso De los trabajadores Del hospital Viene De Afuera Que son Maestros Carnaficados Que vienen De zonas Complejas Tuvimos gente De Ozono Tuvimos gente De Concepción Que son zonas Que han estado Afectadas fuertemente Con el tema De la pandemia En algún momento Incluso en cuarentena Entonces Aquí lo que Le dio el alcalde A la autoridad Fue Que si se iba A abrir El acceso O se iba A continuar Con lo ahora Se tomaron Todas las medidas Necesarias Para que estas personas No vinieran Contagiadas Nosotros Vimos una empresa Con la empresa Que estaba realizando Los trabajos De electrificación Allí en el proyecto De eléctrico En Pumanzaco Que tuvimos un foco fuerte De infectados allí Y eran toda gente Que venían afuera ¿Qué pasa por último Con el cementerio? Es una pregunta Que tenía apuntada acá Y me dijeron Oye, pregúntale Porque si Ya estamos tocando Estamos tocando fondo Con el tema Del cementerio De Ancud ¿Qué pasa Con la implementación La puesta en marcha Del nuevo cementerio Que adquirió La municipalidad De Ancud? ¿Cómo va eso? Bien encaminado Nosotros estamos En los trámites Finales De la inscripción Del terreno Ya nuestro nombre Recordar que Compramos un paño Compramos un paño Ahí de tres hectáreas Y media De un terreno O de un sitio Que hoy día Es cementerio Es un cementerio Particular Lo que acabamos de comprar Es el famoso Parque cementerio De Ancud ¿No es cierto? Un lugar De muy buenas características Está a seis kilómetros Prácticamente de la ciudad ¿Ya? Y ese va a ser El cementerio municipal Se hizo a través Del consejo municipal Las autorizaciones Correspondientes Para el tema financiero Es un monto Que para nosotros Era bastante conveniente Estamos pagando En cuotas Y ya hemos pagado Una de las cuotas Y estamos haciendo La inscripción Del dominio De la propiedad En el conservador De bienes raíces De Ancud Así que pronto Ya vamos a dar a conocer Lo que va a ser El proyecto De ese cementerio Tenemos todavía Plazo en nuestro cementerio Que si bien Está cotado Durante el año Sin mayores inconvenientes Y estaríamos ya Seguramente Funcionando En los próximos meses Yo creo que este año Va a ser difícil Pero en los primeros meses Que se aproximado Ok Alex Muchas gracias Interesantes los temas Algo que tenía pendiente Tengo entendido Que la Corporación Cultural De la Municipalidad Corporación Cultural Municipal De Ancud Está trabajando Y me han dicho Que la orquesta Ya inició Trabajos Es así Y cuál es la modalidad En la cual Trabajaría eventualmente La orquesta De la Corporación Cultural Bueno La Corporación Cultural Que fue remodelada A producto De las acciones Que De fuerza Que tuvimos En el verano No sé Estuvo tomada Esta casa Fue remodelada Compleja Hoy día Está en muy buenas condiciones Pero las acciones Presenciales Aún no se pueden realizar Por lo tanto Ahí se está implementando Varias acciones Que se están realizando A distancia Y una de ellas Que no había podido Realizarse Y dado el interés Que tienen Los alumnos Los papás El profesor En la orquesta Que nosotros tenemos allí ¿No es cierto? Tanto infantil Como juvenil Comenzaron a trabajar Ayer El alcalde autorizó ¿No es cierto? De que Este trabajo Con el objeto De no perder Este talento Que tienen nuestros jóvenes A los jubicanos Se siga desarrollando Va a ser a través De plataforma Zoom Tuve posibilidad Ayer De estar con los jóvenes En una reunión A través de Zoom De saludarlos De darle el saludo De nuestra autoridad comunal Y de incentivarlos Para que sigan trabajando Así que Es una de las tareas Que van a continuar Alexi Quiero agradecer Bueno hay muchos temas Que podemos seguir conversando Y sin lugar a duda Que los temas Que dicen en relación Con la realidad local Apasionan mucho Quiero agradecerte Por habernos dado Esta entrevista Hoy día Al programa Temas y gente De décima televisión Contentos también Quiero compartir La alegría que tengo Porque veo Que en Ancud Finalmente ha habido Bastante responsabilidad En el tema Del manejo De la pandemia En principio Fuimos un poco Cabeza dura ¿No? Pero hoy día Los casos nativos Ya los casos nativos De gente de Ancud Son casi nada Si no es cero Hoy día Y la cosa va bien Lo que implica también No relajarse Me imagino Pero la pandemia Se está llevando bien En la primera En la comuna Que dio más noticia En principio ¿No? Y eso también Hay que ver Que separaron las acciones También Como los lavamanos públicos Como pintar Para mantener La distancia social Donde Ancud Fue pionero En Y gracias Claudio Por señalar eso Yo quiero Agradecer En realidad Primero El nombre Del alcalde Que lo ha dicho Muchas veces A la gente de salud De atención primaria Porque lo abordó Desde un comienzo Nosotros estamos tomando PCR Hace mucho rato Cuando hay comunas Como vecinas Como nosotros Como Castro Que todavía no toman PCR En la atención primaria Los toma el servicio de salud Nosotros Lo que estamos tomando A través de los distintos Sefam Hace mucho rato Y eso permitió En algún momento Cuando masificamos Los PCR Prácticamente Que los indicadores Aumentaran Pero hoy día Efectivamente Pareciera que La curva va bajando En la comuna Es mucho menos violenta Así que Agradecer a la gente Hace unos días atrás El alcalde propuso Un incremento A sus remuneraciones De un 6% Algo histórico El estatuto De salud Tarda el año 95 Y no había Habido nunca Un incremento En su remuneración Por sobre El reajuste normal El alcalde Lo ha recutado En un 6% Un 3% ahora Un 3% Para enero Más El reajuste Centro público Para todas las categorías Para todos los niveles Por lo tanto Hay un esfuerzo Y una responsabilidad En el uso De los recursos Del área de salud Especialmente Y finalmente Decirte que tenía Un papelito acá Con 15 mil millones De pesos De inversión En proyectos Por parte De la municipalidad De Ancú Durante solamente Este año 15 mil millones De pesos Que en algún momento Podamos conversar Porque en los próximos días Se van a materializar Muchas obras Que a veces No se ven No se vislumbran Pavimentaciones de calle Construcción de sedes sociales Diseño de proyectos De agua Ejecución de proyectos De agua De oro Que nos permiten Mirar el futuro A pesar de la pandemia Con bastante optimismo Alexis La Torre Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Con Decima TV En el día de hoy En este programa Tema Asigente Bueno Éxito en todo el proceso De gestión Sabemos que es un año Bastante difícil Así que solamente Deseamos éxito Para que La comuna de Ancud Siga adelante En su hoja de ruta Gracias Claudio Muchas gracias También a toda la gente Muchas gracias Amigos televidentes Hoy día conversando Con el administrador De la municipalidad De Ancud Alexis La Torre Muchísimas gracias A ustedes Por habernos acompañado Nos reencontramos Mañana En una edición De este mismo programa Temas y gente regional A través de Decima TV Comunicaciones Hasta pronto Que presentó Temas y gente El matinal de Chiloé Esperamos Haberle entretenido E informado La invitación Es a reencontrarnos Mañana A la misma hora En una nueva edición En Temas y gente El matinal De Chiloé De Chiloé De Chiloé De Chiloé De Chiloé